Un vehículo se estrella en un gimnasio en el condado de Pasco, esto en Florida. La conductora del auto perdió el control y chocó contra la vidriería de la entrada principal. Atravesó una sala de karate e incluso terminó empotrada contra una pared. Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas ni tampoco heridos.